Conocí una mujer que se parece al demonio Conocí una mujer que se parece al demonio A las cinco de la mañana tuve que arreglar el moño Aquí estamos para Encuentro Latino directamente desde Providence, Rhode Island El festival dominicano Aquí estamos celebrando toda la cultura dominicana de aquí del estado de Rhode Island La comunidad dominicana es una comunidad muy grande y fuerte aquí en el estado Y usted puede ver como tenemos aquí la presencia de los líderes de la comunidad Mi nombre es Sabina Matos Soy dominicana de pura cepa baronera Y soy la vicegobernadora del estado de Rhode Island Pero acá también tenemos al gobernador del estado Al secretario de estado Greg Amore El gobernador Dan McKee está acá Senador Sheldon Whitehouse Todos vinieron a apoyar a nuestra comunidad Gracias Encuentro Latino por estar aquí Un saludo para todos los dominicanos aquí Y esos que están allá en la República Dominicana Y los dominicanos aquí Las fiestas patronales de la República Dominicana La policía del departamento de Probe es siempre excelente En el sentido de que es probarle los recursos Y que tengan un día muy bello y muy seguro Esa es la importancia Y que celebren verdaderamente para nosotros es un orgullo Estar participando con todos ustedes acá En esta bella ciudad Los queremos mucho Y siempre cuente con la policía municipal Que les pertenece a ustedes Muchas gracias Ay señora Otra vez compadre Chaco Este es mi hermano Ella me dice Agapito Pues yo quiero un matrimonio Ella me dice Agapito Pues yo quiero un matrimonio Pero antes de casarme Tienes que arreglarme el moño Viva Republicana It's great to be here in Providence With all our friends Celebrating the Dominican community Here in the state of Rhode Island I visited the Dominican last year A wonderful place But I gotta tell you I really have my heart here in Rhode Island With the Dominican community With all our friends Amé Amé Tocan y merengue Que de noche y de día Tocan y merengue Que de noche y de día Ay que por eso lo llamo Que la maya perdida Por eso lo llamo Que la maya perdida Muy orgullosa de ser dominicana, como tuve un año más de efectivar dominicano aquí en Providence, Rhode Island Estamos muy contentos, todo un éxito, aquí acompañando a unos jóvenes que apenas llegaron de la República Dominicana a estar pelota aquí con nosotros, y tu sabes, siempre estamos para apoyarlos, para recibirlos y para sentir que ellos se sientan bienvenidos y sobre todo orgullosos de ser dominicanos ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Estamos aquí por instrucciones de nuestro director general de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta Fuimos designados como agregado policial en la ciudad de Providence para la seguridad de la comunidad dominicana Así que, como les dije, estamos aquí a sus órdenes Me dijo la larga, llega siempre el día, me dice la larga, que llega siempre el día Tócame Francisco, que la maya prendía Tócame Francisco, que la maya prendía ¡Hey! ¡Y arriba el cabo! ¡Hey! 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 Look, it is a wonderful day here celebrating the Dominican Republic and our amazing vibrant, vibrant, and important community right here in Providence, I am honored to represent Rhode Island's first congressional district and represent, I think, the most per capita Dominicans in the whole country, so I'm grateful to serve, and ¡Viva la República Dominicana! ¡Hey! ¡Viva la República Dominicana! ¡Hola! ¡Viva! ¡Hola! ¡República Dominicana! Me siento feliz, este es un año maravilloso donde hicimos las tres universidades públicas gratis para todos los estudiantes de Rhode Island y eso es para todas las generaciones futuras. Y ser dominicana y hacer eso, hacer eso, hacer eso ha sido una cosa maravillosa así que nosotros queremos que todos sepan que en Rhode Island las tres universidades son gratis gracias a una dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! A nombre del Consulado General Dominicano de Nueva Inglaterra de nuestro Consul General Enrique García Sánchez saludamos a la comunidad dominicana en este día en el desfile dominicano y el festival celebrando la restauración de la República Dominicana. La comunidad dominicana aquí haciendo presente y tenemos aquí la delegación consular conjuntamente con nuestro hermano Alexis Méndez. Aquí estamos y siendo presente a nombre de nuestro presidente de nuestro Consul General diciendo y apoyando a nuestra comunidad. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! Buenas tardes aquí de parte del INDES Boston en Providence Rural un saludo a esa gran y laboriosa comunidad dominicana celebrando hoy nuestra restauración en una ciudad que lo ha dado todo para el progreso de nuestras comunidades de aquí y las comunidades de orígenes allá. Así es que gracias a ustedes por ser parte íntegra de este gran evento que celebramos en todas partes del mundo y aquí estamos echando el peito a través del INDES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!